www.radiochronos.com.co a través del radio Cordillera en Bogotá y a través de Viva Cali en la ciudad de Cali un saludo en la ciudad de Medellín a nuestro buen amigo Carlos Tamayo presentador del programa Motopasión de Televisión en Medellín gracias a él, gracias a toda la gente linda Sandra, Mario, buenas noches y buenas noches para toda la gente hoy es un día raro, ¿no? hoy es un día de sin sabores agridulce bueno, hay que mirar los pro el pro y el contra pero no me voy a meter en ese lío cada cual, pues, sacará sus conclusiones de acuerdo a lo que perciba y antes de hacer este programa hablábamos con Mario nuestro compañero de trabajo en Radio Cronos y en el manejo para tocar este tema es un tema prácticamente obligado y mucha gente comenta y escribe y pregunta sobre la situación y uno dice, bueno, vamos a observar aparece un video del presidente Barack Obama y dentro del video aparecen tres personas con algunas características bastante sugestivas y diferentes, muy muy diferentes al común del concepto humano que tenemos entonces mucha gente ha asociado a estas personas con posibilidades de que sean extraterrestres ya involucrados dentro de la guardia de seguridad o en servicio secreto del presidente Barack Obama hace días me tocamos este tema sobre el famoso cuento de los OVNIs y vamos a entrar a mirar un poquito de diferentes puntos de vista lo que ha ocurrido en el mundo en el último los últimos dos meses el fenómeno OVNI ha desaparecido en un 80% las pocas apariciones que se tienen son filmaciones de una serie de esferas nada concreto de un tema que está pasando de moda no sin antes aclarar que no hay una verdad y no existe forma de comprobar si algo es cierto o es falso hemos visto varias fotografías de diferentes presidentes de diferentes periodistas de diferentes personajes de la política y actores a los cuales se les supone que son de origen de los reptilianos un tipo de extraterrestres que habita en el fondo de la tierra vamos a hablar un poquito del tema solo es un poquito en principio el capitán Richard Beard dijo que había viajado unas millas doscientas millas dentro de la tierra hueca eso se ha prestado para especulación para decir sí para decir no se cree que sí existe la tierra hueca y un pensamiento muy lógico cuando nosotros colocamos la ropa en la lavadora para que se lave y se seque se exprima cuando arribó la lavadora nos encontramos con que la ropa está en los bordes de la lavadora y el centro está vacío bueno la tierra lleva girando unos cuatro mil quinientos millones de años entonces podemos pensar o sugerir que pueda existir un centro hueco de la tierra muy al contrario de lo que dicen muchos geólogos me encanta la geología amo la geología pero los postulados que hace la geología referente al centro de la tierra pues son como medio fantasiosos ya que nadie ha llegado allí solo se supone o se sugiere si fue el capitán Richard Beard allí existía una serie de seres raros extraños como los hombres blancos que viven a el fondo de la tierra o dentro de la tierra en Puerto Rico y de esto ha nacido una historia de los reptilianos también de los Illuminati de Baviera y una cantidad de de seres extraordinarios de gran sabiduría que gobiernan el planeta a través de presidentes que se prestan para ello puede existir probablemente recordemos que dentro de este programa nos toca 50-50 una posibilidad que si 50% una posibilidad que no del 50% debido a que nos encontramos en el mundo de las probabilidades y todo es posible este video que aparece mostrando a un señor tal vez de unos treinta y tantos años te escobrisa no es negro no es blanco te escobrisa completamente calvo con un cráneo diferente al cráneo normal de cualquier persona humana tiene una especie de cresta en el centro del cráneo orejas pequeñas lóbulos una cosa es la oreja que es el pabellón de la oreja otra cosa es lo que forma el lóbulo de la oreja que es bastante pronunciado una cara robotizada o sea hay líneas muy perfectas extendida o alargada ese es uno hay tres el otro es uno de los miembros que están allí que en una de las tomas aparece una especie de podemos pensar adulteración del video donde los dientes más toman forma de colmillos pero puede ser una adulteración del video del lado derecho se ve a una persona de muy baja estatura caminando al frente bueno podría ser una persona en una silla de ruedas podría ser una persona de baja 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 pero muy baja estatura lo cual deja como interrogante que en un tipo de conferencia de estas bueno pues aquí pasan cosas pero un lado de donde se ha sacado cuenta los reptilianos mucha gente ha visto en televisión varios eventos el primero de ellos que los ojos del presentador o la presentadora o el político tienden a formar un ojo reptil donde su pupila no es redonda sino ovalada y vertical ese es un concepto normal de los reptiles de acuerdo con la intensidad de la luz bueno esto tiene una explicación lógica que no trasciende demasiado en el concepto de la famosa visión momentánea de las pupilas reptilianas quienes hayan trabajado un poquito en cine o en televisión pues se darán cuenta de lo siguiente cuando hay una persona que está frente a una cámara el lúmino técnico trata de colocar dos fuentes de luz al frente la una a la derecha y la otra a la izquierda para evitar las sombras y que quede e imprima o registre una imagen limpia pero ocurre que en nuestros ojos cuando estamos recibiendo una luz del lado derecho y otra luz del lado izquierdo el brillo de la luz es reflejado en nuestros ojos da la sensación porque son dos fuentes de luz las dos son cóncavas entonces da la sensación de una pupila vertical pero es una ilusión bien existe dentro de la naturaleza humana un fenómeno este fenómeno es muy conocido dentro del ámbito de la ciencia se llama pareidolia o pareidolia pareidolia es el fenómeno por el cual creo ver imágenes en objetos familiares o ver imágenes familiares en objetos desconocidos como cuando observamos las nubes que forman un perrito que tienen forma de una flor de un árbol o vemos la cara o el rostro de Cristo de la Virgen y una cantidad de apariciones en algún tipo de manchas esta formación que hace el cerebro de una imagen familiar se llama pareidolia es un fenómeno de índole mental es una alucinación del pensamiento una jugarreta de la mente o cuando vemos este tipo de imágenes subliminales que tienen figuras internas pues hombre podríamos llegar a sugerir aquí varias cosas primero la parte popular es que en el grupo de los agentes secretos del presidente Barack Obama existen seres de otra procedencia diferente a la humana tratando pues de cuidarlo bien esa es una posibilidad no creo que sea tan abiertamente que los extraterrestres le brinden este tipo de protección física sería una protección más bien tecnológica sería una transfiguración que el presidente en lugar de ser físico fuese un holograma bueno muchas cosas pero no creo que un extraterrestre versado en artes marciales o con capacidades telequinésicas o con alguna pistola desintegradora se preste para ser el guardaespaldas del presidente de Estados Unidos o sea pensemos objetivamente un extraterrestre no se prestaría para ser empleado de un terráqueo por favor usemos la lógica existe la posibilidad claro existe la posibilidad que haya un extraterrestre dentro de un ámbito netamente gubernamental que pasa entonces con estas personas que han causado tanta impresión en el mundo y estos videos que están llamando tanto la atención sobre el tema pues bien amigo mío tendremos que ser muy claros las personas que se dedican a ser guardaespaldas de un presidente como el presidente Barack Obama es gente que por obligación tiene mucho entrenamiento físico este entrenamiento físico hace que la grasa del cuerpo desaparezca tienen que entrenar mucho físicamente y toman esa figura robotizada y una determinada contextura esta persona al rasurarse completamente la cabeza sobresaltan algunas de las formaciones craneanas que con las diferentes sombras pueden llegar a imprimir una imagen equivocada en quien la ve esto se llama la famosa pareidolia no se va a olvidar un fenómeno de ilusión mental entonces podemos pensar que este tipo de personas que han entrenado mucho tiempo probablemente ex marines con mucho control y la responsabilidad que tiene pues tiene una actitud y obviamente cuando la cámara capta a esta persona y comienza a girar se nota muy bien pues que tiene una serie de atributos o cualidades diferentes al común de la gente uno puede ver una persona calva un hombre calvo pero lo identifica fácilmente pero este señor en esta reunión sobresale sobre los demás pueden existir una cantidad de situaciones la semiprenumbra la oscuridad del tipo de cámara y probablemente la misma estructura fisiológica y anatómica del sujeto se preste para un tipo de confusión de esta máxime cuando todo el mundo añora de una manera instintiva que ojalá llegue una extraterrestre a ver si se arregla este cuento del mundo y al menos si puede llegar a ventilar un poquito tanta injusticia no si parece que el mundo está caminando hacia una serie de precios muy altos que tiene que pagar para lograr obtener determinados beneficios pero bueno ese es el tema de otro cuento y hay varios comentarios que paso con los extraterrestres están no están hay una guerra cósmica no la hay los pequeños objetos que aparecen últimamente son de tecnología humana o son de tecnología extraterrestre o son un híbrido tecnología extraterrestre creada por humanos pues amigo mío está tomando mucha fuerza en el mundo el famoso cuentecito de lo que pasó a finales de la segunda guerra mundial cuando Estados Unidos y los países aliados fueron a Alemania y se trajeron a toda esa cantidad de científicos con unos conocimientos impresionantes en cohetería como el señor Tesla en electricidad en campos electromagnéticos y el señor Brown todo lo que tenía que ver con cohetes etcétera pues Estados Unidos va a ser trajeto este grupo de gente y aparece algo hoy que algunas personas asocian con el día de las mentiras en Estados Unidos un documento del FBI el que efectivamente sugiere que tres objetos voladores lenticulares se estrellaron en Nuevo México en el año 47 que cada uno de estos objetos contenía tres tripulantes y esto tiene que ver con el caso Roosevelt de Nuevo México o sea que parece ahora el FBI deja entrever que en el año 47 efectivamente ocurrió un desastre extraterrestre en Nuevo México entonces vamos a hacer una asociación rápido año 47 ya vamos para casi 60 años 70 años prácticamente 70 años con una tecnología muy alta tecnología espacial en 70 años con plata con dinero con científicos con muchísimo tiempo de sobra pues 70 años son 70 años se pudo haber creado otro tipo de tecnología paralela o oculta que no sale a la luz pública y que mucha gente que vive se critica de ello ni siquiera lo sabe y probablemente algunos presidentes de Estados Unidos o de algunos lugares del mundo nunca lleguen a tener ese tipo de información esa tecnología paralela ha llegado a Marte está en la luna ha viajado son los mismos ovnis que vemos es ese flujo de ubaros que están viajando al hiperespacio pero que es una tecnología es ese plan B oculto pues debido a la cantidad de avistamientos ovni que se han ido aumentando debido a la cantidad de coincidencias o concordancias uno tiene que pensarlo Curiosity llegó a Marte porque no hay un Curiosity en la luna la luna está aquí no más a 10 minutos porque no hay un Curiosity que esté transmitiendo imágenes de la luna a la tierra porque China presume que va a ser la primera en llegar a la luna en el año 2020 porque no se actúa en la luna o será que se está actuando en la luna y si yo ya estoy en la luna pues no me interesa hacer público que voy a ir a la luna mejor disfrazo eso con el tema de que voy a Marte o a Júpiter entonces está pasando una cantidad de cosas muy curiosas en el mundo parece que el mundo tuviese otro submundo de un avance tecnológico impresionante que el mundo normal no conoce a esto hay algo especulativo me contaba un amigo mío que se la pasa allá arriba me decían Omar póngase a pensar en lo siguiente todos ustedes terráqueos trabajan en la tierra entonces vamos a pensar en ello todos los terráqueos trabajamos en la tierra si señor trabajan muy duro si señor los países no progresan no señor eso a pasos de tortuga listo cuántos impuestos y cuánto dinero genera un país al año en impuestos muchísimo dinero dónde está el dinero de todos los países del mundo generados en impuestos en los últimos 40 años y a dónde ha ido a parar ese dinero cuando todos los países están en una crisis económica estará pagando el terráqueo inocentemente y de manera indirecta otra tecnología extraterrestre no porque sea procedencia de habitantes de otro planeta sino que sea la tecnología de la tierra que viaja al espacio ningún país tiene plata los automóviles siguen siendo automóviles el prototipo de los carros de Henry Ford sigue siendo el mismo pues algunas decoraciones de tecnología barata pero ese mismo motor caja transmisión y cuatro ruedas de una carrocería mientras la aviación no la aviación ha generado geométricamente un cambio o ha mejorado geométricamente desde el momento del vuelo el primer vuelo en el mundo que no fue el de los hermanos Wright fue otra persona que pasó desapercibida los hermanos Wright lo copiaron bueno ese es otro cuento entonces desde el pequeño avioncito de papel tela pues a donde vamos en este momento o sea mire cuento evolucionó la tecnología en la aviación ya tenemos aviones que funcionan con plasma y no con combustible carburante y pueden volar en la estratosfera no necesitan de oxígeno será que paralelamente a ello cuando Hitler empezó a fabricar las primeras naves voladoras impulsadas por magnetismo o en su diferencia llamados ovnis esta tecnología ayudada por el señor Tesla la logró cristalizar Estados Unidos y durante 70 años creó un programa paralelo y ese programa paralelo pues nosotros ni siquiera nos imaginamos que existe nosotros somos unos pueblos terráqueos de ciudad somos unos citadinos sometidos a los conceptos de un alcalde no más nosotros ni quiera vemos noticias las noticias en los países es lo que el noticiero quiere y nadie investiga nada aquí es el copy paste uno empieza a ver las noticias de los canales nacionales y uno dice venga pero esta tarde el editor de ese noticiero porque las noticias ya las dijo google por la mañana pues ahora con todo este sistema de tecnología en el teléfono celular cuando uno ve el noticiero por la noche ya esas noticias son viejas eso ya lo habían dicho por la mañana le han llegado a uno en su correo electrónico etc etc entonces el noticiero no informa ni siquiera entretiene para los consabidos 10 minutos de noticias luego los 18 20 minutos de comerciales los otros 15 minutos de deportes y los otros 14 minutos de la niña que es bien mostrona para poder hacer algún comentario bueno en fin eso es lo que tenemos aquí no se habla de nada no hay noticias sobre ese tema entonces el mundo vive igual el mundo vive en el que hacer cotidiano en los impuestos en la sobretasa la gasolina en las marchas por la paz en las marchas por no paz en las marchas por si paz en las marchas porque si porque no porque fue porque subió porque no subió entonces todo ese cuento citadino pan y circo para el pueblo entonces nosotros nos quedamos en ese sitio nos dejamos envolver por la cotidianidad de la vida pero ocurre que al lado de esto paralelo con esto probablemente hay otro mundo aquí mismo y probablemente dentro de ese mundo puede ocurrir que una persona adversada en algún tipo de conocimiento tecnológico de armamento muy sofisticado y con capacidades físicas superiores a las humanos porque no es probable que le sirva de guardaespaldas al presidente de los Estados Unidos si el presidente de los Estados Unidos pues ha logrado cierta convivencia en paz sería lógico ¿no? y no solamente sería uno serían muchos y toda esta serie de esferas de platillos voladores que vemos pues indudablemente tienen una misión tienen un objetivo mantener al mundo donde debe estar como los corderos que van al matadero hay que mantenerlos en el redil y nada mejor para ello que continuar estimulando la imaginación de toda la gente cuando ven una esfera en el cielo y cuando dicen hombre no sería ya ahora no sería lógico que ya al menos estuvieran aquí y hubiesen hecho eso hace tiempo quizá ya llegaron pero negociaron la diplomacia entre todo vámonos para el break no se vaya a dormir ya regresamos no se vaya a dormir no se vaya a dormir no se vaya a dormir ya regresamos hasta la próxima